y aquí estamos hola gente de youtube aquí estamos en otro vídeo y les voy a contar una una página de en el camiseta de fútbol bernard jones que dice después de evadir las seis oponentes y así una carrera de 60 metros maradona anota el gol del siglo y el relatador dice ahí la tiene maradona le marcan los pies a la pelota maradona arranca por la derecha del genio del fútbol mundial puede tocar para burruchaga siempre maradona genio 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 tatatata gol es para llorar perdóneme dios santo viva el fútbol comentario de víctor hubo morales radio continental argentina esa es la página eso es lo que dice el libro para para los que no saben y bueno solo les quería el libro se llama mil camisetas de fútbol bernard jones y después si no tienen en la página empieza las camisetas de fútbol en la página 184 empiezan con el bayern munich real madrid fútbol barcelona chelsea bayern munich liverpool arsenal juventus inter milán club hace milán olympia que de marrón volumen dormón manchester city parís en psg verifica hay como ahí les digo la de la ochenta 184 a 299 está la esa es la de argentina las de turquía las de grecia las más caras las mejores pagadas las más salvajes muy especiales muy especiales de época de época de época es de mil nueve no de 194 a 198 que dice en los años la camiseta sin los años españa alemania italia inglaterra francia holanda ucrania bélgica turquía grecia portugal romania rusia república checa suiza dinamarca croacia suecia finlandia y el resto de europa después brasil después de brasil viene argentina chile ecuador méxico colombia uruguay eeuu eeuu el resto de américa y después viene túnez mali marruecos argelia costa de marfil costa de marfil sudáfrica egipto el resto de áfrica corea del sur japón australia australia uzbekistan rp de china república china para que los que no saben malasia catar el resto de asia eeuu estas son las camisetas pero hay más se acuerdan la de méxico selección nacional 1999 la del portero y también la de no la del portero que y hay una como la de spiderman que es saint etienne francia portero 2005 esta esta que parece de spiderman de guerra aparece esta la del atlético madrid 2004 saint 2005 portero que ya lo conté la de francia que es la que más me gusta a ver esta que es la que más me gusta que es la de presión en el siglo muy buena también y bueno aquí me despido un abrazo chau